Primero que nada, muy contento de poder tenerlo a Fabián Perechón y el Secretario General de la Gobernación y este trabajo que venimos llevando adelante juntos desde fines del año pasado en este concepto que tiene que ver con tener cada vez mayor cantidad de empresarios. En nuestro distrito tenemos no solamente el parque industrial con más de 200 pymes y empresas de distrito, sino algunas grandes empresas como por ejemplo La Serenís, Cimadanón, Angeletti y otras empresas que permanentemente hacen aportes desde el ámbito privado a lo social, a trabajar con instituciones intermedias, instituciones de bien público, trabajar en temas de niñez y este ámbito donde participan instituciones, donde participan los empresarios del distrito que se está haciendo de la misma manera en el nivel provincial, nos generan mejores condiciones para poder canalizar este tipo de ayudas como también aportes de otro tipo. Hoy está participando el área de responsabilidad social empresaria de Santander Río. Todos ustedes saben que en Don Orión, en un lugar muy populoso de nuestro distrito de Almirante Verón, ellos han abierto una sucursal del Banco Santander con un perfil mucho más social. Bueno, esto es lo que nosotros esperamos del empresariado de Almirante Verón. Además agradecerle al intendente que nos reciba hoy, más Mariano es un amigo, pero en términos formales la visita que hacemos desde la Secretaría General del Gobierno de la provincia para poner en marcha este consejo local. Es un trabajo que hacemos en toda la provincia, básicamente la articulación de los sectores. Digamos, en esto está el sector privado, las empresas, está el Estado, en este caso el Estado local, el Estado municipal, el Estado provincial y generalmente las organizaciones de la sociedad civil que también desarrollan un trabajo en torno a toda la responsabilidad social. Y como Estado, tanto provincial como municipal, lo que hacemos es construir un proceso de facilitación para que las empresas que quieren aportar en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus lugares, una forma de construir comunidad de alguna manera. Y lo que hacemos es eso, generar las herramientas, la capacitación, tanto para las empresas como para las dependencias sobre los organismos del Estado, tengan las herramientas que necesitan para facilitar estos procesos. Básicamente es un proceso de facilitación que desde el Gobierno de la provincia y articulado con los municipios, hoy aquí en Almirante Verón, para darle a las empresas la posibilidad de volcar toda la ayuda social a las necesidades que cada comunidad tiene.